Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 6 de octubre del 2023 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es Cero Cero Cuatro Seis Signo Acuario Astroluna Y el número ganador es Tres Seis Uno Tres Signo Cáncer ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros deckingles honrados que nos pueden ver el segundo nombre hay un resumen Webb lead Exactamente Los 11 Los dos El desees Los de los ganadores Acuas A continuación, otros facil Y nos vemos A continuación, todos os Ad manos,евой En el 21